Así mero. No sé si debería mejorarla. Bueno, a ver, vamos a mejorarla. Ya para que quede al máximo. Dele. A ver. 11. Quedamos que en el 12, ¿no? Ah, de hecho en el 13. Ahí está, 13. Venga, pues. De hecho perdimos, fíjate. Vamos a ver. Artemisa, a ver. Chin, lo quería aquí. A ver. Ok. Bueno, aquí. Ni modo. Ok, ok, ok. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, vámonos. Hay que tratar de ser rápidos también aquí. Ok, ok. 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 Venga, para acá. Si me sale el del tiro doble, fú, estaría más malón. Ok. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Oh, sí le di. Ahí está. Dispara cuatro peréctiles más o... Inflige. Oh, este está muy bueno también, pero... Me llama la atención... O sea... Aumentarle este. Aunque este con el de Artemisa... Uta. ¿Cuál agarro? Qué dilema. Yo creo que este. Espero no equivocarme. Ándale, chingo de balas. Vámonos. ¿Quién más? ¿Quién más? No, ahora. ¿Carlo? No, Carlos no. Ándale. Ahí está. La balada. Ándale. Ándale. Aquí ya empezamos a ver... Para acá. Debería haber agarrado la salud, ¿verdad? Pero... Debería haber agarrado la salud. No voy a... Acá... No voy a ir. Dele. Esta me era. Aquí... Vamos a comprar. ¿Pues me alcanzan las dos? Ok Uy, no estaba tan mal, pero bueno ¿Cierto? ¿Rata de atacar lo que dice? ¿Oyres a los enemigos causas? Ok, este está bien Bien, bien, bien ¡Oh, sí, querido, querido! ¡Ay, qué mamones! Bueno, aquí estoy Ok, salud, sí, vamos a calar Ocupamos salud Venga, 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 venga Aguas, aguas, aguas Uy, uy, uy Vamos por, vamos por, vamos por... Salud ¿Qué falta? ¿Qué falta? La neta no me alcanza nada, así que... Vamos por acá ¿Otra vez? Ok Venga Bien, 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 bien Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Vamos bien, vamos bien Tenemos las dos principales para esta arma Que es el estándar y el especial Ya con esos dos es más que suficiente La verdad, ya los demás Ya serían nada más como que por Por rellenar espacios A ver Ahí está, de volada ¿Especial más rápido? Sí, venga ¿Salud? Sí ¡Gracias! ¡Gracias! Por más pequeñito que sea, pero nos da salud, así que nos conviene ¡Gracias! 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 Ok Mira, vente para acá Aquí creo que no pasa el tiempo, ¿verdad? No Mira, tenemos nada más Estas dos Vamos a hacer mejor, a ver si nos mejora La calidad, vaya, de la bendición ¿Qué es con esta? Esperemos que sí Eso Hubiera preferido el especial y estándar, pero bueno Dependió con que fuera el estándar Uy, aquí está cabrón Aguas, aguas Venga Ok Uy A ver Ándale, este es el que quiero Ahora sí El acelerón está buenísimo ¿Estás? ¿Estás? Muy bien Arte Sí Que nos puede ayudar La rojadizo Nada, preferiría la rojadizo Como con algo de Demeter O algo así como De otra forma Incluso el de Atenea Este Mientras vamos a ponernos este mejor Bien, bien, bien Bien, bien, bien 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 Ahí va, ahí va, ahí va Uy, sí me pegó Venga, venga, venga Qué pedo, qué pedo, qué pedo Casi muero otra vez Despacito, con calma No toques la lava Vámonos 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 Salud Sí Venga, venga, venga Ok A ver Martellito Aguas 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 A ver Están disparados proyectiles juntos Yo creo que mejor este Golpea hasta el máximo de 3 enemigos Infringiendo un 15% de daño extra Este está muy bueno, fíjate Pero Bueno, a ver Tiene que servir de algo A ver A ver A ver Aquí Voy a comprar el Ándale Aquí está ¿Qué más? Ándate para acá Ándate para acá Ándate para acá Yo le he comprado Que no llega tanto Tu ataque arrojadizo Lanza un segundo proyectil Ok Pues en lo que consigo Un ataque arrojadizo Venga para acá Bien Buena, 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 buena No voy a ir No voy a ir No voy a ir No voy a ir Ahí está Bueno, he perdido Bueno, he perdido este Una persona me alcanza Y aquí Me la fleto o qué Sí, me la fleto Acabo de tener más tiempo Aquí Poseidón Definitivamente Venga Aunque la verdad Hubiera agarrado El Chingado Esto va a ser Esto va a ser Lo malo de O sea Tenea Sí Esto es lo que me cae No me acuerdo No me acuerdo Ándele La madre Aguas ahí, aguas ahí Dale ¿Cuánto tiempo no se me fue aquí? ¿Qué te cae, gordo? Pues felizamente esto, o sea, que cuando toca esto de Atenea Nos quita un chingo de tiempo, pero chingo, 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 chingo Eeeh, para acá ¿Qué más, qué más? Ahora sí Si tardaste mucho así, pues es lo que te dio, hija Eeeh, a ver, a ver A ver Pues el llamamiento Y aquí, vamos a comprar, tenemos mucho dinero A ver Ándale, eso está bien Vámonos He returns Few Ha ha Meg I got your message Oh, Hillary Try now Now Super strike Keep cheering As we battle To the last Do no deflecting it Let it be a blaggan Ahí va Se murió Dele, perro Maldito bastardo Maldito bastardo Ahorita yo hubiera acabado la partida anterior Mira, ya van 15 minutos Ahorita ya estuviera peleando con el pinche Hades Ni modo Me dan ganas de comprar de una vez el desafío este A ver si me sale A ver, a ver si me sale ¿Quiereslo? Ahí está Te ando diciendo Te ando diciendo Venga, 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 venga Salud Andale A ver, a Artemiso Let's go, let's go Muérete Let's go, let's go, let's go Cabrón No tiene let's go, let's go Ahorita salían 5 y ahora salen 12 ¿De qué hablas? Ah, porque cada vez este Cada vez que tú completas una Un nivel Te aumentan 5 minutos Por eso No, perdón 7 Ay, no manches Se lo esquive Ay, mi hijito Eh, hasta verá A ver A ver, va pa'ca Ando viendo un tiempo y veo otro No, hombre No sabías ni qué onda de seguro No sabías ni qué onda de seguro Cabrón Cabrón Muérete It's no use Venga, venga, venga Rúi Bien Uy Este ha estado horrible Pues tiene ideas que veo los streams cortados Ah, pues sí, es cierto Tiene razón, discurso por Tienen ruptura Ok Ruptura está bien A ver Creo que la regué, pero bueno Muere, muere, muere Not yet Not yet Vámonos No mames Que lanzas chingo de cosas Y no se mueren Aguas, aguas, aguas Pesúme, voy a morir Ah, no Muy bien, muy bien ¿A qué me alcanza? Nada Vámonos Sí, mero Vamos a ver A ver si es cierto que ya Venga, 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 venga Venga, venga, venga Chin ¿Ya se le puso el diamante? No me acuerdo Está bien, está bien Ahí está el diamante Está el diamante Lo que quería Dele, cabrón Dele, perreo Chinga, da madre Bien, bien, bien Ahí está, la baladita Gracias, papi Gracias, papi Con Artevisa Con Artevisa, ¿no? Este Y ¿Qué más? Pues este No Pongo que este Pilas, pilas, pilas Te digo Ah, ya Having already seen the split Gracias por ver el video.